Celso Piña y su ronda a Bogotá se presentará en Nuevo Laredo el próximo sábado en un concierto realizado por el gobierno del estado en conjunto con Televisa, lo que lleva por nombre Suenatam, con motivo de promover el desarrollo económico y la cultura a nivel local. Así lo anunció el alcalde Enrique Rivas Cuellar en rueda de prensa este lunes, donde explicó que la presentación será el próximo sábado a partir de las 17 hasta las 0 horas en el monumento a Benito Juárez. Además cerrará la calle Campeche desde Avenida Reforma hasta la Leandro Valle. Esto para aprovechar el corredor comercial que se ha desarrollado en dicha arteria vial para que las familias disfruten de los restaurantes y otros comercios que allí se ubican y que haya seguridad y tranquilidad para las familias que lleguen a pasear en este evento que se planea sea una gran fiesta. El edil señaló que allí mismo se mantendrá un centro de acopio para seguir apoyando de manera solidaria a las familias de Nuevo Laredo. Además que la campechaneada gastronómica, como se denominó, se pretende reactivar la economía de dicho sector y hacerle llamado a las familias para seguir unidas con quienes lo han perdido todo durante las inundaciones de la semana pasada. Existe una gran posibilidad que para este evento el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Baja, esté presente en la ciudad para iniciar con este tipo de eventos que se realizarán en toda la entidad.